Ajonjolí de todos los moles. El Ajonjolí de todos los moles es la visita de los reyes de España a la zona de desastre en Valencia, donde los reyes esperaban que iban a ser bien recibidos. Ahí vemos el periódico Milenio, que lo trae en la primera plana esta fotografía de los reyes, en medio de una lluvia de piedras, lodo y otros objetos que recibieron los reyes. También trae la imagen el periódico El Universal, también lo trae el periódico La Jornada. Los reyes fueron recibidos con rechazo por la gente que en este momento se encuentra bajo el lodo en Valencia, tras las lluvias que dejaron 210 muertos hasta el momento, Arlín. Importante rescatar lo que menciona el día de hoy la presidenta en La Mañanera del Pueblo. Le preguntan qué opina al respecto. Recordemos que la arrogancia del rey de España ha sido visible ante el pueblo mexicano, pero en este momento ella dice que no es momento para criticar a los gobernantes, sino para mostrar toda la solidaridad al pueblo español que está pasando por estos estragos. Y también dice que México es pionero en materia de que el ejército con el plan DN-III pueda apoyar a desastres naturales de manera emergente. Así lo menciona. El pueblo español y en particular a Valencia y otros lugares en donde vivieron esta terrible tragedia, toda nuestra solidaridad y el apoyo que puedan necesitar de México siempre va a estar ahí. El secretario de Relaciones Exteriores estuvo pendiente desde el primer momento y toda nuestra solidaridad y apoyo que sea el momento para hablar de las autoridades españolas. Yo creo que toda nuestra voz tiene que estar y nuestro sentir de solidaridad a todos. Hay diferencias en algunos temas, pero eso no quita que siempre sea nuestra solidaridad por encima de todo. Es momento de solidarizarnos. Muchos medios de comunicación agoreros del desastre en nuestro país esperaban que la presidenta hiciera leña del árbol caído, pero reconoce que hay diferencias con la monarquía española, pero el gobierno de México, la presidenta, se solidariza con el pueblo de España ante la tragedia que están viviendo en estos momentos. En materia internacional, la presidenta Claudia Sheinbaum habla respecto a las elecciones de Estados Unidos entre Kamala Harris y Donald Trump. A unos días, a unas horas de hecho, a un día de que el pueblo estadounidense elija a su próximo gobernante, presidenta o presidente, dice que ella va a trabajar en conjunto, sin importar cuál sea la decisión del pueblo estadounidense, va a respetar completamente la democracia de este país. Y también recuerda que México toma un papel muy importante en la economía estadounidense, ya que somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Así que independientemente de quién sea la o el presidente, ella podrá trabajar conjuntamente. Así lo menciona. Nosotros respetamos y respetaremos obviamente la decisión del pueblo de Estados Unidos, a quien el pueblo de Estados Unidos elija, vamos a trabajar conjuntamente. Una vez que… vamos a ver qué pasa mañana, quién obtiene la mayoría y nosotros vamos a decidir hasta que no se termine todo el proceso electoral de Estados Unidos. No nos vamos a manifestar, no nos vamos a manifestar, no a decidir, sino a manifestar hasta que no termine todo el proceso electoral. Así debe ser, así lo hizo en su momento el presidente López Obrador y es la misma actitud que debe tomar el gobierno de México. Uno de los temas que ha circulado en torno a la elección en Estados Unidos es si va a continuar el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, si gana Donald Trump o si gana Kamala Harris. Dicen, si gana Donald Trump podría que se pare el tratado, si gana Kamala Harris tal vez va a continuar, pero se va a renegociar, cosa que es falsa, ¿no? El tratado entre México, Estados Unidos y Canadá tiene sus revisiones periódicas como está estipulado cuando se firmó este acuerdo y se ha quedado claro que México ha trabajado bien con Donald Trump cuando estuvo en el gobierno, ha trabajado bien con los republicanos en su momento con Joe Biden, si continúa Kamala Harris en el gobierno de Estados Unidos seguramente se mantendrá la buena relación y este tratado va a continuar. Se ha expresado que este tratado, el T-MEC, beneficia tanto a Estados Unidos como a México y por supuesto a Canadá. Y recientemente cuando estuvieron los empresarios estadounidenses reunidos con empresarios mexicanos y representantes del gobierno de Estados Unidos y el gobierno mexicano en Palacio Nacional hace unas semanas cuando se dio esa reunión, todos, todos expresaron que el T-MEC nos conviene a todos. Así lo comentó esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. El T-MEC no solamente beneficia a México, sino beneficia de manera muy importante a los Estados Unidos. Esa fue la manifestación que tuvieron aquí en la reunión del 15 de octubre que tuvimos con varios empresarios y empresarias estadounidenses de la Cámara de Comercio. Y este trabajo lo seguimos desarrollando porque es muy importante que se conozca cómo Estados Unidos su economía depende mucho de la economía de México y cómo el tratado comercial beneficia a Canadá, beneficia a Estados Unidos y beneficia también a México. Como lo dije desde la toma de posesión, el tratado nos complementa, no hay competencia entre las naciones, entre nuestros países, sino al contrario, nos complementa.